¡Qué gustazo! Como siempre, Nicolás, una satisfacción, una alegría comunicarme este jueves en este tan importante tiempo en el cual estamos preparándonos ya para lo que va a significar pronto la llegada de 202 años de independencia en este Perú grande. Tremendo, ¿verdad? Mucho hay que comentar discurso, mucho hay que comentar 19 de este mes, dicen la azonada por la democracia, se espera que sea de manera pacífica pero contundente. En fin, tantas cosas que azotan al país. A propósito de azote, el azote de la delincuencia, mi querido Nicolás, un abrazo grande para todos los peoranos, no hay que olvidarlo nunca, abrazo solidario a este ciudadano en esta parte norte, Chiclayo, región Lambayeque, diciéndole a todos, estamos juntos por este Perú que nos necesita. Decirles de nuestro azote, otro más, que seguramente en el resto del país ocurre lo mismo, condición sine qua non de todos, ineludible, es pedir de la autoridad, nos sirva para darnos un poco más de tranquilidad, eso no ocurre acá en Lambayeque, especialmente en la provincia de Chiclayo, especialmente acá, ¿por qué? Recientemente hemos dicho, ¿no? Un muerto, la balacera, una criatura de 10 años recibe el impacto de una bala perdida. Hoy nos han informado que ha ocurrido lo mismo ayer en un distrito como Mórrupe, también de la provincia hermana de Lambayeque, en esta región del mismo nombre, otra criatura de 10 años, en este caso una niña que también habría recibido otra bala perdida y que origina la muerte. Dios mío, la delincuencia hace de la suya, se la azote terrible. Pero no queda ahí, el tema es que está llegando al parecer el accionar delincuencial hasta las autoridades burgomaestres, alcaldes, ¿qué ha pasado? Hasta el área de anti-extorsiones de la Divincria, acá en Chiclayo, ha llegado la denuncia de autoridades municipales. Por ejemplo, el alcalde del distrito de Patapo, José Eduardo Tarrillo Nundo, de 35 años, ha denunciado que dice lo intimidaron para obligarlo a cancelar 50.000 soles. Entonces, la llamada extorsiva la hizo, se habló de forma prepotente, un maleante tenía que ser para obligarlo, dice, a darle el dinero o de lo contrario, que asumiera la consecuencia, ya que a ellos no les importaba que fuera burgomaestre o no, no les importaba. Terrible, ¿no? Un alcalde, otro alcalde, el que está viendo usted en pantalla, y que es el alcalde distrito de La Victoria, importante distrito, oiga, acá en esta provincia de Chiclayo, también ha denunciado, el alcalde de referencia, ser víctima de las acciones delincuenciales de la extorsión, Edwin Vázquez Sánchez. Él ha asegurado que los zampones han realizado marcaje y reglaje a su domicilio, en donde un desconocido realizaba tomas fotográficas, entre otras cosas, y se temía que lo que querían era asesinarlo por algún cupo, mientras que a un empleado también de aduanas, oiga, le pedían pagar 20.000 soles, otro personaje que pretendía ser el extorsionador, sacándole plata a autoridades o personajes de la cosa pública. Así estamos de horrorosamente en esta localidad, región Amballe, que uno más, con gusto, le cuento, un regidor de la municipalidad de Motupea, Junior Muro Ruiz, 33 años de edad, ha dicho que también lo están coaccionando para que acceda a pagarles a los delincuentes cupos extorsivos por 50.000 soles, les ha dicho, lo han amenazado, si no pagas, te matamos a ti y a tu familia, horror. Y el general de la macro región policial, ¿qué ha dicho respecto al tema? Ah, muy fácil, les cuento ya. El jefe de la segunda región macro región policial, general Marlon Anticón, ha indicado que las llamadas extorsivas de las que acaba de hablar autoridades, especialmente autoridades, dice, salían del penal de Piura. En el penal de Piura, dice, general, no hay bloqueadores para evitar esas llamadas extorsivas. Qué desgracia. Así estamos en este Perú de barbaridad, de vergüenza, así estamos. Andamos de tumbo en tumbo y mal cada día, peor y peor. Increíble, ¿no? En ese momento, dice, han acudido, al tener las denuncias y ver los números, han acudido al penal, a este lugar, y en dos celdas se encontraron los equipos móviles donde llamaban a cientos de agraviados los delincuentes, entre ellos, a los que están denunciando el hecho. O sea, la cosa está terriblemente oscura. ¿Cuál es el futuro en este Perú? Seguir con la extorsión, seguir con la delincuencia, Chiclayo y Lambayeque levanta la voz. El gobernador regional ha dicho, queremos al ejército en las calles. Y yo he dicho, muy bien, puede prestar garantía en algo, pero la labor del orden interno, la justicia y la ley para hacerla respetar en este país internamente es de la policía. ¿Qué irá a pasar? Por Dios, que Dios nos encuentre confesados. Gracias, Nicolás. Como siempre, Perú entero, gracias totales. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros.